queridos audiófilos estamos al pie de la famosa autopista transfarragazán o como se diga si eres fanático de top gear sabes de lo que estoy hablando una super autopista en rumanía y tengo mi renault megane alquilado dice que es la carretera más bella del mundo vamos a ver tuve un pequeño problema porque no me dejaron alquilar el carro porque no tengo licencia internacional así que tuve que contratar a uno de mis estudiantes en el curso de oboe que tenemos aquí serva serva es mi chofer privado y es nativo de esta área así que serva me va a llevar a pasar el transfarragazán ok recuerda que los diófilos y locos todos tenemos